Música Amantes del K-Pop y estimado público, gracias por acompañarnos. Primero que nada, quiero agradecerle a su gran pasión en K-Pop. Siempre mantengan sus intereses y pasiones en la cultura coreana, no solamente en K-Pop, K-Drama y K-Cultura. ¡Viva México! Está lo más divertido que es la premiación. Les voy a compartir qué tenemos el día de hoy. El Samsung Galaxy S8 Plus. ¡El viaje a Corea! ¡Gracias! 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 Nez ¡Gracias! 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 Me parece que es una forma que el Centro Cultural Coreano y la Embajada de Corea amplían para quienes somos fans de la cultura coreana, y podemos llegar o soñar de llegar alguna vez a Corea. Entonces creo que es increíble, o sea, me parece una excelente idea y creo que el evento pega y transforma a la gente que sigue esta ola coreana. Realmente queremos agradecer a todas las personas que nos han apoyado en todo este tiempo y en el transcurso de toda la gira y concursos que hemos hecho. Estamos muy contentos, no tenemos palabras para explicar todo lo que se siente porque son muchas, muchas emociones. Y pues realmente gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!